¿Quién te vende? Hey... 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 Tú... Acá huevado, acá... Halloween... Está llegando... Y quieres tener el disfraz machuchón de todos Pero sin tener que gastarte toda la plata que te vas a beber en guaro en los días patrios Para hacerle el honor a tu bandera ¿Quieres ganarte el primer lugar en los concursos y no quedar como un perrón con el clásico disfraz de la momia Hecha de papel higiénico? Pues aquí llegó la solución para que vayas de casino en casino cobrando el premio en efectivo para el disfraz más original El nuevo libro de ideas facilitas para no decirles perras para tener el disfraz panameño más original El... Olvídate de esa vaina de ponerte el mantel encima para ser un fantasma ¡Estos si son disfraces BBBB! ¡Buenos! ¡Bonitos! ¡Baratos! ¡Y... ¡Segueroscomani! El... El... Contiene ideas mega creativas y sencillas 100% nacionales que todo el mundo va a entender Ideas tan sencillas y fáciles de conseguir como... Una camisa azul Un buen bate de matón Una grabadora escondida en tu bolsillo Y después de un buen bate para ponerte los ojos chinos Y eres... ¡Necladores! ¡Necladores! ¡Oye! Ya sabes, ¿es lo que papá? ¡No! ¡Manzo! ¡Libra! ¡Manito! ¡Chuzo! ¡Para que te salga! ¡Para que me rompas esas piernas papá! ¡Si! ¡No pago hasta que lo vean en el hospital! ¡Tos quebrados! ¡Rompele las piernas a los otros concursantes! ¡O mas sencillo aún! Consigue unos lentes de pasta negra, una boina vira y ponte a hablar de cine Y disfrázate del mismísimo Alex Medela ¿Y qué te parece este? Solo agarra un piloto y hazte un poco de monicacos en la cara Y ponte la ropa mas colorida y estrafalaria que tenga tu hermana en el closet Y lleva una pistola de juguete y... ¡Ya papá! Hermano, ¿qué pasó contigo hermano? La puerta de los artistas por allá, papá Mira la hora que me estás llegando hermano No hermanito, lo que yo te he disfrazado ¡Chaaa! La botaste hermano ¡Ya papá! ¡Ya papá! ¡Ya papá! ¡Ya papá! ¿Llega mañana o qué? ¡Up to the crime! Y si de ahorrar se trata, este es el más económico de todos Deja de comer desde ahora hasta el 31 de octubre Tómate un laxante y vomita todo lo que te quede adentro Y disfrázate de cualquier Miss Panamá Y si lo que quieres es picar con las yales Solo necesitas un piloto para dibujarte la barba Ponerte una camisa negra y ya eres Jesús va ¡Habla! ¡Vaya banda que lo que es! ¡Llega el mal que lo que es! Fren, ¿tú de qué estás disfrazado? ¿Cómo no vas a quién soy ahuevado? No Fren, no sé quién eres Hola mi amor, ¿cómo estás? Ey, ¿cómo estás tú mi amor? ¿Tú mía o qué? ¡Ah si viniste! Mi amor, ¿te casas? ¿Quién es ella? ¿Quién eres tú? ¿Quién es mío? ¿Quién es mío? Se me callan todas y se me dan que eres mío Tú no me habías prometido que ibas a cambiar ¿Quién es mío? ¿Quién es mío? ¿Quién es mío? Porque mientras otros se disfrazan de famosos en otro lado Tú vas a llegar a la gloria disfrazándote de artistas locales con el Usa tu Halloween y prepara tu hígado para atrofiarlo durante las fiestas patrias Con todo lo que te ahorraste en disfraces Ya me voy Para el casino ganaba el primer lugar con mi disfraz del idiota de Cárcamo Que nada más me costó un bote de ketchup Ya te pasa y una mayonesa que hice con huevos que te den ¡Chao! ¿Quién te vendé?